Bienvenidos de nuevo a The Película. Con el tráiler de Black Widow queríamos echar un vistazo a Scarlett Johansson, en particular las reglas que debe seguir para retratar a la vengadora rusa en la pantalla grande. Una de las reglas de Disney y Marvel incluye cómo ponerse en las mejores condiciones. Otro incluye cuán exigente puede ser el UCM, así que toma unos snacks, siéntate y relájate mientras te llevamos a una Nat Aventura. ¿Advertencia? Habrá muchos juegos de palabras terribles como ese, así que de antemano, lo siento. En fin, hora de empezar. Hawkeye y Black Widow no tienen el privilegio de disparar rayos láser o lanzar un escudo contra sus enemigos. No, en cambio son solo humanos, pero para mantenerse al día con sus amigos poderosos necesitan traer algo a la mesa. Hawkeye tiene poderosas flechas, mientras que Black Widow tiene un excepcional combate cuerpo a cuerpo. Durante una entrevista con Shape, la doble de Johansson, Heidi Moneymaker, sí, ese es su verdadero apellido, habló sobre su tiempo con la actriz. Durante los descansos de la película, las dos pelearían en combate. Además de esto, Johansson estudió algunas técnicas de jiu-jitsu brasilero. Se inscribió con Regan Machado, un instructor que ha trabajado con muchas celebridades. Algunos actores pueden aprender la coreografía para una batalla, o pueden usar a su doble de acción para hacer las escenas impactantes. Sin embargo, puede ser que las escenas parecieran menos naturales. Johansson quería hacer bien las escenas y resultó muy bueno. Puede que no lo sepas, pero el UCM tiene un gran compromiso, tanto así que la franquicia tiene una base de fans global. Con eso se espera que los actores viajen alrededor del mundo. Gran parte de los viajes se realizan para estrenos. Pero más allá de las apariciones de relaciones públicas, los actores también tendrán que viajar cuando filman sus imágenes en movimiento. Durante mucho tiempo no se sabía mucho sobre la nueva película de Black Widow, hasta que aparecieron fotos y videos de Johansson en Noruega. Las redes sociales estaban llenas de especulaciones. ¿Está la película ambientada en Noruega o lo están utilizando como paisaje para otro lugar? ¡Ni idea! Pero Noruega está bastante lejos de Estados Unidos. Buscamos en Google. Aparentemente es un vuelo de 11 horas desde Los Ángeles a Oslo sin escalas. ¡Fuerte! Pero ¿es parte de ser una superestrella de Marvel? Los actores del UCM no son solo actores para la máquina Marvel. También tienen que ser expertos en relaciones públicas. Cada vez que aparecen en nombre del UCM deben comportarse de la mejor manera. A veces los actores van más allá. Robert Downey Jr. y Tom Holland han visitado hospitales para ver niños. Johansson se ha lanzado al trabajo de caridad. Ella ha estado involucrada con 30 organizaciones benéficas. ¡Eso es mucho! Además de eso, ella ha estado involucrada con 23 causas, que incluye derechos humanos, pobreza, derechos de los animales y muchos más. Johansson ha usado su plataforma global para un gran éxito, algo con lo que Disney está encantado. El ejercicio y una buena disciplina son una parte de ponerse en forma de superhéroe. La otra parte es la nutrición, algo que Johansson no olvidó. Además de su entrenamiento, ella también cambió su dieta. Su entrenador personal, Eric Johnson, hizo algunas entrevistas sobre la dieta de Johansson. En un día, Johansson tendría una gran cantidad de carbohidratos y bajas cantidades de grasa. La siguiente baja en carbohidratos y alta en grasas. Ella alternaría entre los dos todos los días. Además, ella pasaría por periodos de ayuno. No comería durante 12 horas cada día. A veces podría durar hasta 15 horas dependiendo de su horario de grabación. Su antiguo entrenador, Bobby Storm, dijo que Johansson era mayormente vegana cuando trabajaban juntos. No estamos seguros de lo que significa mayormente vegano exactamente. Sin embargo, parece que más tarde Johansson dejó de incursionar en el estilo de vida vegana. En entrevistas, ella dice que comió como un conejo, que incluía alimentos de col rizada, salmón y pollo. Cuando terminó la primera película de Avengers, Johansson se consintió un poco, tanto así que desarrolló una adicción a las alitas de pollo. En 2017, Chris Hemsworth subió al escenario en la Supernova Comic Con en Australia. Luego divulgó información interesante. Aparentemente es ilegal que un actor del UCM trabaje también en el DCEU. Por ilegal suponemos que quiere decir que habrá fuertes sanciones financieras por trabajar con el enemigo del cómic. O tal vez estaba hablando en serio, y podríamos ver a los actores de Marvel en prisión por aparecer en Metrópolis. Scarlett Johansson no ha podido saltar a DC, todavía. Si no quieres ningún spoiler de Avengers Endgame, lo siento, bueno, ya ella no está. En esa película, Black Widow y Hawkeye luchan entre sí para ver quién puede arrojarse primero del acantilado. Black Widow gana, lo que significa que su vida se cambia por la gema del alma. Con la película en solitario de Black Widow que se desarrolla poco después de Capitán América Civil War, Natasha ya no tendrá futuro en el UCM. A menos que algo ocurra en la película que la traiga de vuelta. Pero actualmente Scarlett Johansson se irá junto con Chris Evans y Robert Downey Jr. Después de eso, ella podría aparecer en el DCEU. ¿Podríamos ver a Johansson como Satana o incluso como hiedra venenosa en el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora solo puede competir en el equipo de Marvel. Una interrupción muy breve. Sabemos que eres una persona con muchas ocupaciones, por eso te recomendamos suscribirte a The Película y darle clic en la campanita, así te llegarán notificaciones de cuando subamos nuevos videos y no perderás tiempo actualizando la página. Como hemos mencionado anteriormente, hay algunos actores que no son muy buenos cuando se trata de spoilers. Lo que queremos decir con eso es, bueno, tienden a arrojar bombas explosivas en las entrevistas. Si bien Ruffalo y Holland generalmente se consideran máquinas de spoilers, Johansson podría estar en esa lista. El elenco de Avengers Endgame fue entrevistado por Jimmy Kimmel sobre la nueva película. Kimmel dice que se siente como la última vez que todos estarán allí. Mientras Downey dice que el futuro es incierto, Johansson dice... Se jugó como una broma, pero después de que salió Endgame, resulta que estaba diciendo la verdad. Pero el spoiler de Johansson no termina allí. Durante un estreno de Endgame, Johansson llevaba una joya de un aspecto muy familiar, haciendo referencia al guante del infinito. Pero si miras detenidamente las joyas de Johansson, puedes notar que los colores se colocan de manera diferente al guante de Thanos. La gema del medio de la mano suele ser la amarilla, la gema de la mente. La versión de Johansson tiene la gema del alma naranja como la gema más prominente, insinuando la desaparición de su personaje debido a esta gema. ¡Bien jugado, Johansson! Para acompañar la dieta y el entrenamiento de combate, Skarjo también tuvo que hacer algo de ejercicio. Después de todo, tenía que ponerse en forma de superespía superhéroe. Pero no se trataba de cualquier tipo de ejercicio. Como lo dijo ella misma, tenía que entrenar como un tipo. Prefiere levantar pesas en el gimnasio que hacer cualquier trabajo cardiovascular. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días por dos razones. Uno, aprovechar sus entrenamientos al máximo, y dos, para completar su rutina antes de que su hija despertara. Su entrenador, Eric Johnson, ha dicho que Johansson hace esto todo el tiempo. Johnson dijo que Johansson tuvo 3 semanas de condición máxima durante todo el año. Es mucha presión para ella misma. Sin embargo, a Johansson realmente le encanta. Ella dijo, soy más fuerte y más capaz ahora que hace 10 años. Ella dice que lo que más le agradece a Marvel es ser parte de todo este entrenamiento. Independientemente de lo que haga Johansson ahora, parece que ha adquirido un hábito de por vida gracias al UCM. Marvel hace una fortuna absoluta con sus éxitos de taquilla. Cada película obtiene al menos cientos de millones de dólares solo del cine. Pero incluso con Kevin Feige sumirgiéndose en una piscina de monedas de oro por las ventas de taquilla, hay una segunda piscina mucho más grande en Marvel. Por supuesto, estamos hablando de la mercancía. Como actor de Marvel, parte del acuerdo es firmar para que tu imagen sea utilizada por Disney. Puedes esperar ver tu cara en camisetas, juguetes, carteles y tazas. Además de eso, también es posible que debas promocionar los productos a nivel internacional. Si se promociona un nuevo juguete de Black Widow para la película, Johansson podría estar en una tienda para lanzar su muñeca. Pero además, los actores no tendrán ninguna porción de las ganancias de la mercancía. En cambio, se les pagará una suma enorme por estar en la película y utilizar su imagen. Así que los miles de millones se quedan en la casa del ratón. Si tienes la suerte de firmar como un nuevo actor de Marvel, entonces tendrás un doble de acción. En su mayoría, los dobles se utilizan para participar en las escenas más peligrosas. Las escenas de pelea estándar por lo general las realizan los propios actores. Sin embargo, las escenas más complicadas pueden requerir un doble. Desde Iron Man 2 hasta hoy, Johansson ha tenido la misma doble de acción en el UCM. Su doble es Heidi Moneymaker. Tuvo su primera experiencia de superhéroe en Spider-Man 3, y esto la impulsó a continuar. Incluso si los actores desean participar en un truco, no está permitido. A toda costa, Disney protege a los actores de cualquier daño. Si no, la firmación podría detenerse si están lesionados. Es mejor dejarlo en manos de los profesionales. Un actor de Marvel rara vez se registra para una sola película. Claro, si están interpretando a un héroe. Todos los grandes del UCM firman un acuerdo de varias películas. Originalmente Anthony Mackie, quien interpreta a Sam Wilson, el Capitán América, firmó para un contrato de 10 películas. Sin embargo, el contrato de Johansson no es tan similar. Ella ha declarado que su contrato ha mutado a lo largo de los años. Se ha especulado ampliamente que su contrato termina después de la película en solitario de Black Widow, así que podría ser su última aparición en el traje negro. Sin embargo, ella ha estado en una gran cantidad de películas de Marvel. En total, ella estará en 8 películas de Marvel, y realmente estará en 9 si incluimos su papel sin acreditar en Capitana Marvel. Han pasado mucho tiempo juntos y para celebrar esto, 5 de los 6 Vengadores originales se hicieron un tatuaje. Mark Ruffalo no quería uno. Si bien sus oportunidades de cine serán más amplias una vez que se vaya, ha sido un gran honor verla en el UCM. Y eso es todo. Deberíamos inspirarnos en los Vengadores y todos deberíamos hacernos un tatuaje de película. Se vería bastante bien. Si crees que deberíamos, dale like al video. ¿Qué regla te pareció más estricta? Deja tu opinión en los comentarios. La leeremos felizmente. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.